¿Os imagináis que un asesín, después de hacer lo que hace, de acabar con la vida de una persona y descuartizar a esa persona, se pusiera a mandar unos mensajes con el móvil en plan de WhatsApp? ¿Os lo imagináis? Pues parece que ha sido así, que Daniel Sancho, después de hacer todo lo que hizo con Edwin Arrieta, cogió y se puso a mandar unos mensajes de WhatsApp un poco sarcásticos. Y si no te crees lo que te estoy diciendo, ven a ver el vídeo completo, porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, de realities y de salseo. Tu canal favorito. Y por eso te voy a pedir que te suscribas al canal, porque ya que es tu canal favorito, suscríbete a tu canal favorito. Y además, comentaros que en cuanto acabe este vídeo que estáis viendo ahora mismo, estaremos en directo. Estaremos en directo con el doctor Ramiro Annas, psicólogo, criminólogo y además escritor de dos libros contando crímenes reales que sucedieron en Alemania. Casi nada. Vamos a estar hablando de todo este tema, de Daniel Sancho. Vamos a estar hablando de cómo una persona puede enviar mensajes después de haber hecho lo que hizo, en plan de coña. Oye, pues mira, tal, te mando una coña por WhatsApp, después de haber hecho lo que ha hecho. De todo eso, y de mucho más, vamos a intentar meternos en la cabeza de un psicopata, vamos a intentar introducirnos dentro para ver qué es lo que piensa un psicopata en el momento de hacer lo que hace, de acabar con la vida de una persona. Si es premeditado, si no es premeditado, si llevan tiempo pensándolo, si viene de muy atrás, si se nace, se hace. Toda esa clase de dudas, todas esas dudas que tenemos sobre la psicopatía y sobre los psicopatas, vamos a intentar dejarlo claro hoy, después de este vídeo, en el directo que tenemos preparado con el Dr. Ramiro Anas. No te lo pierdas, por eso, ¡suscríbete! Dicho eso, he hecho el spoiler de lo que va a venir después en el directo. Os invito a ver este vídeo por completo porque no tiene desperdicio, ¿vale? Es una noticia que ha sacado hoy en exclusiva el diario OK, OK Diario. Es verdad que siendo OK Diario hay que cogerlo un poquito con pinza la noticia porque sabemos que OK Diario muchas veces ha mentido con sus noticias y han tenido muchas denuncias por haber mentido. Pero yo me voy a hacer eco de la noticia que nos está diciendo OK Diario, que lo titula de la siguiente manera. El mensaje que envió Daniel Sancho tras el crimen. Mándame unos mercenarios a la cárcel de CosaMuy. Hoy estaríamos hablando de que Daniel Sancho, después de haber hecho lo que hace, de acabar con la vida de Edwin Arrieta, de descuartizarlo a trocitos y de enviar partes al mar y otras partes por los vertederos de Tailandia, resulta que después coge el teléfono móvil y se pone a mandar unos mensajes a gente allegada a él. Pero esos mensajes no es diciendo ¿qué es lo que he hecho? ¡Madre mía! ¡Estoy loco perdido! No. Serían mensajes en plan de coña. Y si no, ven a verlo. Mirad. Este es el diario OK Diario. Ya os digo, hay que cogerlo un poquito con pinzas porque OK Diario, digamoslo claro, no siempre cuenta la verdad. Detrás de OK Diario está Eduardo Inda y todos sabemos los antecedentes que tiene Eduardo Inda con noticias falsas, ¿vale? Pero bueno, por si acaso fuera verdad, por si acaso fuera verdad, yo os lo voy a leer y vais a estar informados de todo esto. Me parece un poco enfermizo, también os digo la verdad, de que una persona después de haber hecho lo que ha hecho, un Daniel Sancho cualquiera, resulte de que coja el teléfono móvil y se ponga a hacer coña con amigos de lo que ha hecho. Pero bueno, vamos a leerlo. El mensaje que envió Daniel Sancho tras el crimen. Mándame unos mercenarios a la cárcel de Cosa Mui. Daniel Sancho confesó el crimen a su entorno más cercano minutos después de presuntamente cometerlo. Mándame unos mercenarios a la cárcel de Cosa Mui. Este fue el sorprendente mensaje de Daniel Sancho. Mandó a un amigo antes de ingresar en prisión y que le retiraran el teléfono. El presunto asesino de Edwin Arrieta tuvo numerosas comunicaciones con su entorno tras presuntamente descuartizar al cirujano colombiano. Tal y como ha podido contrastar este periódico, minutos después de la muerte de Arrieta, el chef llamó a su entorno más cercano para confesar que había matado a Edwin de un golpe y envió una serie de mensajes en lo que informaba de la dedicada situación en la que se encontraba en Tailandia. El motivo de este mensaje podría haber sido probablemente para pedir protección, porque Daniel ya conocía la prisión en la que iba a pasar parte de su vida. O qué diario ha sido testigo de ciertos mensajes de Daniel Sancho envió tras el fatídico suceso en el que Edwin Arrieta perdió la vida. El chef español mantuvo su teléfono activo después de ingresar en prisión y habló con numerosas personas de su entorno. Durante días permaneció en línea en la aplicación de WhatsApp comunicándose con sus allegados que lógicamente le preguntaron por el suceso que empezaban a llegar a los medios de comunicación. Por eso digo que hay que cogerlo un poco con pinzas. Estamos hablando de que aquí están diciendo que el teléfono móvil lo sigue teniendo en prisión Daniel Sancho, cosa que no me creo para nada, para nada. Uno de los mensajes que envió el chef a un amigo cercano fue que le mandara a unos mercenarios a la cárcel de Koh Samui. Este aviso evidencia que Daniel Sancho sabía tan solo unos días después de cometer el supuesto crimen la prisión en la que ingresaría. Se trata de la cárcel denominada Koh Samui District Prison y que se ubica en una de las islas más turísticas de Tailandia. Allí está recibiendo visitas de su madre Silvia Bronchalo que acude a la prisión acompañada de miembros de la embajada que están apoyando a la actriz en esta delicada situación. Tras pasar el periodo de aislamiento que deben seguir todos los presos, Daniel Sancho se encuentra ahora en una celda de la prisión junto a otros reos. El director de la cárcel tailandesa de Koh Samui, Wacharapong Bonsua, ha realizado varias entrevistas en la que asegura que el detenido se está adaptando a su nueva vida en la cárcel, practicando yoga y pidiendo comida del exterior. Llamada de Daniel Sancho. A los mensajes también se suban diversas llamadas telefónicas que Daniel Sancho mantuvo con su entorno minutos después del crimen. El joven madrileño llamó a su novia Laura M y amigos cercanos a quienes les confesó el crimen. Sancho les dijo que había matado a Edwin a golpes. Sin embargo, la coartada de haber asesinado presuntamente a Edwin Arrieta a golpes fue desmontada por la propia policía tailandesa. Los agentes enseñaron en rueda de prensa unas fotografías de una camiseta de Edwin con cortes y posteriormente la autopsia reveló que el cirujano murió degollado. Así, la versión de Sancho le contó a sus amigos nada más cometer el crimen no se corresponde con la realidad. Daniel denunciado por peleas. Pero no es la primera vez que Daniel Sancho habría tenido serios problemas por el uso de la violencia. Fuentes cercanos a Sancho aseguran que ha llegado a estar denunciado por peleas y ha tenido que enfrentarse a procedimientos judiciales por las mismas. Es importante reseñar que Daniel Sancho estaba en forma y frecuentaba prácticamente a diario una conocida cadena de gimnasios donde tenía numerosas amistades. Sancho también se entrenaba en el club de tenis Chamartín un elitista club privado fundado en 1966 al que solo pueden acceder los socios del mismo. Para poder ser socio se debe comprar acciones del club que oscilan entre los 2.000 y 20.000 euros. Una cifra que los progenitores de Sancho tuvieron que abonar para poder hacer uso de las instalaciones con lo que aquí ya nos está diciendo una de las preguntas que teníamos en uno de los vídeos que subimos la semana pasada era de cómo podía tener esa vida repleta de lujos Daniel Sancho y ahora ya nos dice que parte de esos lujos se lo estaba pagando sus padres en este caso Rodolfo Sancho. El chef español acudía a este club de tenis desde que era pequeño y allí recibía clases de tenis en grupo ya que quería ser tenista pero los planes se truncaron truncaron y decidió dedicarse a la gastronomía ahora su vida corre riesgo de pena de muerte la policía tailandesa ha pedido esta condena para él a la espera de la sentencia final Daniel Sancho permanece en prisión provisional desde el pasado día 7 de agosto en la cárcel de Cosa muy lugar en el que le pidió a un amigo suyo que enviara a unos mercenarios o sea hay que creerse esto hay que creerse esto de que Daniel después de hacer lo que hizo empezase con las bromas enviame unos mercenarios a la cárcel de Cosa Mui a mi me parece un poco ya os digo difícil de asimilar pero claro en la mente de una persona enferma de una persona psicópata puede ocurrir cualquier cosa cualquier cosa que te puedas imaginar ya en este caso lo hemos dicho muchísimas veces está superando la ficción hemos visto películas hemos visto series pero lo que está ocurriendo con este caso de Daniel Sancho supera a todo lo que habíamos visto anteriormente con lo que os doy la noticia os la leo y os presento quien la ha firmado que es en OK Diario por si acaso esto fuera real me parece de muy mal gusto muy mal gusto de una persona fuera de sus cabales totalmente el empezar a hacer broma de algo que ha hecho que es totalmente horrible y horroroso os quiero enseñar un pequeño vídeo también quiero que lo veáis vamos a ver un momento si me carga aquí está le vamos a dar la pausa y así lo vemos juntos me pongo cascos y lo vemos todos juntitos muchas gracias Marta Costa por suscribirte al canal muchísimas gracias bienvenida a Dariel Rewin esto que estáis viendo es el vídeo que ha hecho OK Diario también ya veis que es OK TV en el cual van a explicar un poquito la noticia ellos esta es la chica que lo firma es la chica que firma la noticia y ya os digo vamos a ponerle cara también a quien dice esta noticia porque a ser OK Diario dejar que yo lo dude un poquito venga vamos a verlo mandame unos mercenarios a la cárcel de Cosamuy este fue el sorprendente mensaje que Daniel Sancho envió a un amigo tras el descuartizamiento de Edwin Arreta esta comunicación revela que el joven chef sabía en qué prisión iba a ingresar Irene Tavera se llama periodista de investigación Irene Tavera tan solo dos días después de cometer el presunto crimen pero no es el único mensaje que mandó el presunto asesino confeso tuvo numerosas comunicaciones a través de su teléfono móvil con su entorno más cercano al que pidió ayuda y perdón además minutos después de cometer el presunto crimen Sancho llamó a su novia para informarle de que había matado a Edwin de un golpe sin embargo la autopsia ha revelado que Sancho golpeó apuñaló y descuartizó a Edwin Arreta ahora el joven chefe madrileño cumple prisión en la cárcel de Cosamuy y se le ha retirado el teléfono móvil con el que realizó todas estas comunicaciones a las que ha tenido acceso OK Diario no sé lo que opinaréis vosotros y vosotras a mí me parece ya os digo demasiado rocambolesco ya todo que estuviese con las bromas y que además la policía le dejase tener el teléfono móvil después de todo lo que él había ya declarado él había confesado ya de que era el culpable de lo que había pasado con Edwin Arrieta pero quiero leerte a ti para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios quiero que me digas lo que opinas de esto todo demasiado rocambolesco te crees a OK Diario piensas que realmente puede haber ocurrido algo así de que se ponga a hacer bromas después con el teléfono móvil vamos a ver vamos a ver qué opinas vale yo ya os digo mi punto de vista que puede ser sí que por venir de donde viene la fuente o de donde viene la publicación a mí me crea ciertas dudas también os lo digo acordaros que de esto vamos a estar hablando en el directo que va a empezar justo en cuanto acabe este vídeo en cuanto acabe este vídeo vamos a estar un ratito esperando y empezará el directo el directo con el doctor Ramiro Annas psicólogo criminólogo y autor de dos libros basados en crímenes estudiado y expuestos en esos en esos libros con lo que no os podéis perder la opinión de Ramiro porque creo que no te va a dejar indiferente le vais a poder hacer preguntas abriremos el WhatsApp vosotros cogeréis y mandaréis vuestras notas de audio preguntándole lo que queráis habrá un momento en que podréis preguntarle lo que queráis y ponervos las notas de audio para que él las escuche y pueda responder a vuestras preguntas creo que va a ser interesante no va a haber hora final va a ser cuando acabe acabó pero empezaremos a partir de las 9 no te lo puedes perder por eso te voy a pedir que te suscribas al canal suscríbete fácil, sencillo y gratis al botón de aquí abajo donde pone suscribirme y poca cosa más que os espero ahora en el directo que estaremos allí y que besitos para todos y para todas que se os quiere un montón que esta patata me peta y nada más que besitos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!